Buenos días amigos, los saluda Alejandro El Sondo, el día de hoy tenemos cargados aquí en el remolque el tolete Simbra J248 y el J613, vean nada más que animalazos el día de hoy nos vamos hasta la costa de Jalisco, hasta la huerta Jalisco, allá por Barra de Navidad, por Melaque vean nada más que animalazos, que chula de toros, nos vamos con la bendición de Dios, esperando llegar con bien y entregar estos animalitos a su comprador, a su propietario, allá hasta su rancho comenten que les parecen estos dos primeros ejemplares que vamos a entregar el día de hoy esperando llegar con bien hasta su destino, pues no se digan más amigos y nos vamos